Donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá a TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizá a TDC Todo ese frío reunido de una sola vez Te ves en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy ¿Cómo anda llegado el viernes? Nosotros, la verdad, ilusionados con poder tener aquí una propuesta informativa que pueda contener lo que sucede, no solamente ya en el sur de la provincia, sino con las declaraciones más importantes a través de la provincia de Santa Fe y de sus máximos referentes. Vamos a presentar este programa de viernes de esta forma. El lunes el gobernador Maximiliano Pucharo convocó a la Administración Central a discutir temas sueldos paritarias. Ahí hay un eje fundamental. No solamente lo hizo el gobernador, ya se dio la segunda reunión entre el Ministerio de Educación y los diferentes gremios. El gobierno de la provincia reconoció que no podrá pagar los aumentos, el aumento de diciembre de la gestión anterior. Se viene una inauguración de una glorieta en la ciudad de Firmat. Nos invita Soledad Sassarini, la subsecretaria de Cultura, a esta inauguración. Atento Arequito, se vienen los carnavales. Quiere su presidente comunal que todos podamos bailar en Arequito y nosotros se lo contamos primero en TDC Noticias. Centro Universitario de la ciudad de Firmat. Y ahí estamos con las propuestas que se vienen a partir de febrero para que toda la región sepa. El ministro de Gobierno Goiti y un eje trascendental. El gobierno de la provincia paga en función de lo que recauda y las finanzas están allí ordenadas, pero contrarrestadas con la inflación. Se viene la delegación de Santa Fe, se presenta esta noche en Cosquín y por supuesto nosotros antes empezamos a vivir y a palpitar. En Firmat el domingo, torneo de 3x3 de básquet y torneo de equipos de volei. Todo gratuito en el playón del ferrocarril. Qué bueno. La escuela de Campo, Campo Forresi, como se conoce, en Los Molinos tuvo su fiesta del reencuentro. Directores, presidentes comunales, alumnos, todos pasaron por allí. Uno de los ejes de importancia se está dando entre el gobierno de la provincia y los diferentes gremios estatales. El tema es, bueno, cómo volver a acordar los sueldos en función de la inflación que no baja, pero también, algo que ya lo ha puesto de manifiesto permanentemente el gobierno de la provincia, la recaudación que tenga y en eso también juega la inflación y la recaudación ha quedado por debajo de la inflación. El lunes el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y el mismo gobernador presentan una reunión, se juntarán a debatir con la transparencia. Así lo dice Pujaro. El día lunes vamos a ver y vamos a citar a la paritaria central para dialogar, para decirles, para poner los números arriba de la mesa. El año pasado en la provincia de Santa Fe tuvimos una inflación del 215% y es una realidad. Tuvimos un incremento de la masa salarial del 164%, del 156%. Tuvimos un aumento del salario individual de un 134% y tuvimos un incremento de los recursos del 122%, con lo cual la recaudación quedó el 90% por debajo del índice de inflación y quedó el 34% por debajo del incremento de la masa salarial. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil para el gobierno de la provincia de Santa Fe, muy difícil para el gobierno de la provincia de Santa Fe sostener el incremento en función de lo que es la inflación, porque los recursos van creciendo muy por debajo de la inflación en este momento. Entonces nosotros con los números en la mesa y también se los mostramos a toda la sociedad y les pedimos y se los vamos a mostrar a ustedes lo que sí vamos a hacer, llevar adelante una propuesta que tenga que ver con el incremento de recursos, que es lo que nosotros podemos pagar, porque si nosotros iríamos acompañando los niveles de inflación, la verdad que no lo vamos a poder pagar y vamos a tener el conflicto, pero termino dentro de muy poco. Ahí en términos generales con la administración central. Ahora, focalizado en los gremios docentes, finalizó la segunda reunión de paritarias. El eje sigue siendo el mismo, la discusión de los salarios, un pedido lógico por parte de los gremios, pero también eso se contrapone con la recaudación de la provincia y ahí hay una necesidad de consenso, que parece no estar tan a tono, teniendo en cuenta lo que ya dijeron los gremios, que el gobierno de la provincia no pagará el aumento de diciembre. Tras la reunión, el que habló fue el Ministro de Educación, Goiti, y decía esto. Hicimos un planteo que no es nuevo, que es muy conocido y que venimos sosteniendo ya en estos últimos días, que es cómo han ido evolucionando los ingresos de la provincia con respecto al índice inflacionario. Porque aparte, tenemos que tener en cuenta que el pase a planta de 13.000 agentes está impactando, recién está impactando ahora, en cuanto al aumento de las erogaciones salariales que tiene que hacer el gobierno, y esto no va a dejar de impactar hasta junio del año que viene, porque la mayoría de los pasa plantas se hicieron en junio del año pasado. Entonces, tenemos otro número también que nos preocupa, que es que el aumento salarial que se consolidó promedio para el año pasado fue un 131, mientras que la erogación salarial del gobierno fue del 156%. Entonces, ahí tenemos un porcentaje que distorsiona y que va a ir aumentando aún más, porque tenemos que tener en cuenta que los recursos que tiene la provincia son uno, o sea, son los mismos, el mismo recurso que tenemos y estamos buscando desesperadamente para poder recomponer el salario docente, el mismo recurso con el cual tenemos que pagar a los otros empleados públicos, el mismo recurso con el cual tenemos que sostener ambulancias, hospitales, es decir, esa es la complejidad. Nosotros no estamos en condiciones de sostener el incremento salarial que se acordó oportunamente a la paritaria pasada por el gobierno anterior. No quiere decir que lo desconozcamos, decimos, no lo podemos afrontar. Ustedes tengan en cuenta, nosotros, ¿qué tenemos que afrontar? Tenemos que afrontar una paritaria pasada y tenemos que afrontar una paritaria futura. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? O sea, eso sabemos que no lo podemos hacer, pero no es un problema de voluntad, es un problema objetivo. Pero, ¿qué es lo que sí queremos hacer? Recomponer el salario docente y de los empleados públicos, porque sabemos que es necesario. Nosotros no vivimos en otro país, no vivimos en otra sociedad. Ahora bien, tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo, no digo en términos responsables, sino en términos cumplibles, que lo podamos hacer. Y sabemos, lamentablemente, que no solo los trabajadores públicos, el conjunto de la población argentina está perdiendo con la inflación. Nosotros queremos que eso se revierta, vamos a trabajar para que se revierta, pero hoy la realidad que tenemos es esa. Yo creo que todavía queda mucho tiempo, quedan muchas circunstancias, y nosotros vamos a trabajar para que el 26 de febrero comiencen las clases. Quiero ser muy claro, nosotros ningún salario que podamos pagar, ningún salario que podamos mejorar, ninguna inversión que hagamos tiene sentido si no empiezan las clases. No tiene sentido. Y si los chicos cuando estén en la escuela no aprenden, tampoco tiene sentido. Entonces, todo lo que hacemos para que los chicos puedan aprender, que estén en las clases y que los aprendizajes se puedan producir. Ese es el último objetivo. Si no, la verdad que el esfuerzo que hacemos, que hace el Estado, que hace el contribuyente, que hace la familia, que hacen los docentes, porque los docentes hacen un esfuerzo muy grande por sostener nuestra educación, y pierde sentido, y pierde sentido el sistema educativo si no generamos los aprendizajes, si no tenemos las clases que tenemos que tener. Serán semanas de importancia en lo que venga entre los gremios docentes y la administración pública para llegar a algún acuerdo, y como dijo el Ministro, ver si se puede comenzar con las clases. El 26, que es la ilusión que tenemos todos, tanto los docentes, el gobierno, como la comunidad educativa. Es momento de ir en busca de nuestro primer móvil. Pablo ha regresado, está preparado para trabajar, y nosotros, por supuesto, antes de recibirlo comercialmente, decimos esto. Uno mira mercado de fiambres, a esta altura del mediodía, todavía no almorzamos nosotros, nos genera mucha expectativa. Vamos a ver si nos ponemos en contacto con Pablo, vamos a estar allí hablando desde un lugar que tiene que ver con la educación, estábamos hablando de educación, en este caso de remuneración, pero por otro lado también es el momento de empezar a hablar de lo que viene en febrero. Primero, Pablo, te pregunto, ¿cómo andaste? ¿Recuperaste? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen viernes para vos y la gente que está mirando TDS Noticias. Yo bien, bien, por suerte recuperado de algunas molestias, pero en este caso listo para llevar información educativa que tiene que ver con, bueno, carreras terciarias, carreras universitarias que se dictan y se ponen a disposición de, bueno, sobre todo jóvenes firmatenses y de la región, pero también hay personas adultas que a determinada edad toman la decisión de cumplir con algún pendiente y de encargar alguna carrera y para eso pueden consultar, obviamente, con el Centro Universitario Firmal. Nosotros vamos a hablar con Vero Ranzi, que es parte de la coordinación de la directiva, si se quiere, de este Centro Universitario. Así que, Vero, primero que nada, agradecerte por el tiempo. ¿Cómo estás? Buen viernes. Hola, bueno, buenos días. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en esta difusión de lo que son las carreras universitarias, oficios, capacitaciones. Bueno, agradecemos mucho el espacio y que estén acá, por supuesto. Bueno, fines de enero, momento en el que el estudiante generalmente está saliendo de las vacaciones, pero me imagino que hay muchos que están viendo de qué forma arrancar, qué ofertas académicas hay, y, bueno, siempre está bueno poder comunicarlo a través de esto o cualquier medio sobre qué se prepara acá en el CUF para el 2024. Sí, Pablo, la verdad que en un contexto bastante complicado y es tan difícil por ahí irse a estudiar a otra ciudad. Entonces, bueno, desde el lugar de no solamente agradecer a Leonel que nos da el apoyo, nos brinda un respaldo muy importante para nosotros de poder trabajar libremente para poder traer carreras, diferentes cosas, para, bueno, no solamente la gente de Firmat, como decís vos, y de la zona, poder ir a buscar universidades nuevas, carreras nuevas, oficios, capacitaciones. Entonces, tener esa libertad para trabajar, para potenciar todo lo que es la parte educativa de Firmat y de la zona, nos da tranquilidad para seguir gestionando y siguiendo, construyendo, bueno, toda esta oferta académica que tenemos todo este tiempo, ¿no? Más de 20 años tiene el CUF. Y preguntarte, digo, por novedades. Recién hablábamos un poquito fuera del aire sobre algunas incorporaciones que además tienen a la presencialidad, digamos, como novedad, porque la mayoría de las carreras que el CUF ha ofrecido, digamos, si bien con un acompañamiento y con la posibilidad de venir, tenían que ver con la virtualidad, pero en este caso hay algunas carreras que van a ser presenciales. Sí, sobre todo, Pablo, como decís vos, la que tenemos a distancia, que si bien hay un acompañamiento y hay más de 70 carreras en las cuales pueden estudiar y acercarse, la novedad un poco más, este acercamiento que tenemos siempre y esta construcción de vínculo que fortalecemos con UTN Rosario, que siempre se pone a disposición de las necesidades que tiene la zona. Bueno, estamos lanzando la carrera de la Tecnicatura en Programación, que es una carrera que es con salida, mucha salida laboral. Hoy es la carrera de, se le llama de futuro, pero yo digo que es la del presente, porque la tenemos acá en la ciudad de Firmá, con el mismo título que es en Rosario y es presencial, que se dicta en la 421, en la Escuela de Comercio, que es después de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, el 70% es presencial y el resto es virtual, o sea que tenemos presencialidad 100% casi, porque se trabaja todo el tiempo a comparación de lo que estamos acostumbrados a distancia. Después tenemos también otra, la Tecnicatura en Seguridad Vial, que es una carrera también de dos años y medio, que se va a hacer acá en Firmá, que también va a ser totalmente presencial, va a tener algo de virtual, bueno, por una cuestión de horarios, también la gente que puede estudiar eso, también tiene trabajos en municipios, en distintos lados y bueno, se va a tratar de buscar la manera que lo puedan hacer con total tranquilidad. ¿Hay alguna otra novedad, alguna otra incorporación a la plataforma que fueron construyendo con los años? Sí, también esta carrera, esta licenciatura nueva en tecnologías médicas, que esto es lo bueno que creo que para esta zona, teniendo a Casilda, que tiene la Tecnicatura en Radiología, es para ellos un poco toda la parte de imágenes, técnicos radiólogos que quieran hacer la parte complementaria, digamos, la licenciatura, lo van a tener a través de UTN también, pero de forma virtual. Sí con cierres de módulos o de cuatrimestres acá en Firmá o rindiendo, pero bueno, van a tener esa posibilidad de ser licenciados en tecnología médica. Bueno, como todos sabemos, la tecnología avanza, todo el sistema de gestión, más allá que la parte práctica ya esté en la primera parte de Tecnicatura, pero bueno, hay todo un post que hace a que, bueno, esto se siga capacitando y deje de ser técnico y pase a ser un licenciado. Te consulto por las inscripciones, decime medios de comunicación, llegar acá, por ejemplo, a mí, siempre me gustó el que me solucione alguna duda cara a cara, por ejemplo, en qué horario se puede venir, en qué horario me pueden asesorar. Bueno, obviamente a nosotros también nos gusta la presencialidad, ese contacto, porque en realidad queremos que nos conozcan y que sientan que tienen a alguien del otro lado que los pueda acompañar en, no sé, en presentar un papel, en inscribirse en las plataformas, que eso también sucede y a veces uno no tiene esa facilidad. Pueden venir de 7 de la mañana a 1 de la tarde, estamos a disposición, también tenemos el horario de 5 a 8, a 20 horas, 17 a 20 horas a la tarde. Agregamos ese horario también porque creemos que hoy hay mucha demanda y necesitamos que haya más horarios para que falte. Y los invitamos, acérquense, cualquier duda, consulta, tienen dudas, vengan, nosotros estamos para escucharlos, para atenderlos. Nuestra idea es acompañarlos, estar cerca, como es nuestro eslogan, estar cerca en todo aspecto, no solo a nivel territorial, sino de estar acompañándolos para que, bueno, puedan estudiar, pueden hacer lo que tienen gana, lo que sueñan, y no dejarlo como algo allá a lo lejos, sino que puedan concretarlo, que acá hay un lugar donde seguramente van a encontrar lo que buscan. Muchísimas gracias, Vera, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y también avisarle que están todas las inscripciones abiertas a todas las carreras, también hablábamos un poco de lo de Menotti, la escuela de Menotti también está abierta a la inscripción, así que lo esperamos y lo que necesiten a disposición, y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos en esta difusión. Ahí está, entonces, Verónica Aranzi, parte del equipo del Centro Universitario de Firmat, comentando un poquito cómo se palpita, digamos, este 2024 con carreras que se van agregando, con la posibilidad de informarse a través de distintas plataformas, de las redes sociales del Centro Universitario de Firmat, pero también con estos horarios por la mañana y por la tarde, tardecita, digámosle, para venir a evacuar dudas de forma presencial, así que, bueno, me parece que es más que válida la entrevista, aclarando un poquito cómo se va a vivir desde lo académico este 2024 que recién comienza. Bien, Pablo, muchísimas gracias, muy claro, y además, como siempre y bien los mencionás vos, de cara también a la región, el Centro Universitario recibe muchos estudiantes de la región. Exactamente, tiene esa posibilidad, la gente que vive cerca de Firmat, digamos, de llegarse hasta una localidad que queda más a mano que ir a Rosario, o a Venado, o a alguna otra gran urbe. Gracias, Pablo. Chau, buen fin de semana. Ahí está, Pablo ya emprende su fin de semana, y nosotros queremos agendarles una muy buena que tendrá la cultura y el tango en la ciudad de Firmat. ¿Por qué digo así? Porque se inaugurará una glorieta en pleno centro, allí donde está la zona del playón, del galpón del pueblo, del playón deportivo, en calle Sarmiento, que llevará el nombre de Roxana Pitetti, Cecilia Pitetti. Esto también está bueno, marcarlo, porque es alguien de la ciudad, y por supuesto, a la invitación, llegamos nosotros para que ustedes se lo agenden, María Soledad Sazarini, subsecretaria de Cultura, y por parte del grupo Firmatango, está Rosana Viñale, que nos invitan, y esto decía. Vender un inmueble es algo trascendental, y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Este sábado, a las 20 horas, en calle Sarmiento, entre Boulevard Colón y Boulevard Solís, llevaremos adelante el acto de inauguración de la glorieta de tango Cecilia Pitetti. Así que estamos invitando a todos que se quieran acercar a participar de este emotivo evento. Bueno, contanos un poco cómo está estructurado el acto, y quiénes además van a participar de este hermoso hecho. Bueno, en este acto vamos a contar con la presencia del taller municipal de tango Colorado Ruiz, Confirma Tango, y la academia de Sonia Lurashi, con la profesora Campelo. Ahí estaremos disfrutando seguramente algo de danza de tango, por supuesto. Seguramente sí, van a estar todos muy a la expectativa de este acto y de este evento tan importante. Bueno, contanos un poco los detalles importantes. Bueno, estará el servicio de bufeta a cargo de la Biblioteca Popular Nosotros, y también queremos aclarar que esto es un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Firmat, junto con Confirma Tango, con el Consejo, y también con la empresa Tuamoto. ¿Sí? Que quede en claro que es un trabajo que fue en forma conjunta e integral. Estamos muy emocionados, y es un sueño que se está llegando ya a cumplir. El sábado va a ser la presentación y la inauguración de una glorieta de tango única en la provincia de Santa Fe. Buen dato ese que no teníamos. Exactamente. Así que bueno, vamos a invitar a todos para una noche muy emotiva. Lleva el nombre de una compañera nuestra, que es Cecilia Piteti, que nos ha acompañado siempre y nos seguirá acompañando. Bueno, este momento lo vamos a compartir con otra gente que también hace tango en Firmat, como es el Taller Municipal Colorado Ruiz, y también la Escuela de Danza de Sonia Lurachi, a cargo de la profesora Fernanda Campelo. Esto nos lleva a reunir a mucha gente que ama el tango, y bueno, a través de la profesora Rosario Juárez, que es quien nos dirige, es un sueño que presentamos un proyecto ya hace muchos meses, el año pasado, al Consejo. El Consejo lo trató, lo probó, lo aprobó, y bueno, y tenemos la felicidad de que ya este sábado 27 a las 20 horas los vamos a tener ahí disfrutando de ese lugar único. Y quedará como un lugar único, pero también con un nombre que tendrá una representación emocional para ustedes para toda la vida. Sí, obviamente que sí. Ella es una compañera que fue una de las iniciadoras del nombre Firmatango, junto con otros compañeros. Pero bueno, fue un momento de pensar y de ver cómo empezó Firmatango, de dónde viene ese nombre, y nos trae a que Cecilia fue la que dijo ¿y por qué no Firmatango? Y así fue como en este momento, cuando nos dicen qué nombre va a llevar la glorieta, entre todos los compañeros y la gente de toda la zona, cuando le dijimos el nombre que llevaba, estaban muy felices, porque es una persona tremendamente buena y amante del tango. Y seguimos con las propuestas de fin de semana, nos vamos a trasladar a Arequito. Quieren empezar con los bailes de carnavales. Carotti, su presidente comunal, es quien nos va a invitar. La idea es sumarse, estar, disfrutar, olvidar las penas diarias. Es decir, a veces uno no alcanza, las cosas que aumentan. Un baile de carnaval, todo lo soluciona. Y desde Arequito nos invitan y nosotros queremos ser parte. Y lo vamos a hacer primero con la gente de Dulce Manía, que nos presenta a los mejores formos de helados. El Parito Corazón de Bono Bono, a 849 pesos. ¿Quieren más? Sí, al mismo precio, el Koffler Block, Arcor y sus helados. La propuesta en Córdoba 845 y también en chocolates de maní Nestlé. Riquísimo. Los mejores, los chiquititos, a 249 pesos. Es una semana muy especial para todo lo que es el equipo que está trabajando a mi lado. Hoy pueden ver a representantes del área de la juventud y de educación, cultura e innovación, donde deshacemos en este momento oficialmente el lanzamiento de lo que va a ser el sábado 27 de enero en el predio del ferrocarril, en Arequito, a las 20.30 horas, la fiesta del carnaval. Una fiesta que tiramos como impronta o como idea intentar que Arequito salga a bailar. Que Arequito, por un momento, por unas horitas, solamente se olvide de los problemas, de las cosas malas, de las situaciones diarias y que nos convoquemos todos en el predio, cada uno con su familia, con sus amigos, a pasar un lindo momento. Vamos a tener un DJ que va a estar tocando el resto de la noche y el cierre principal con una banda de cuarteto que se llaman Los Reyes del Cuarteto, que van a venir a hacernos bailar un ratito. Ojalá nos acompañe el tiempo, ojalá nos acompañe la gente. La verdad que creemos que es una linda oportunidad para volver a convocarnos como lo hicimos con el picnic nocturno acá en el lugar tan común que tiene Arequito, donde todo el mundo se encuentra por los momentos lindos, así que ojalá nos pueden acompañar y está más que claro que la invitación es no solamente para los vecinos de Arequito, sino también para todos los vecinos de las localidades vecinas que se quieran arrimar para pasar un lindo momento. Ahí está, vamos repasando la agenda del fin de semana, vamos revisando propuestas y además los estamos invitando a ustedes que sean una sola región, con diferentes propuestas, quien tenga la mayor cercanía con cada localidad lo hace, en este caso hablábamos de Arequito. Y ahora quiero hablar de lo que ustedes siempre nos cuentan, lo que nos dicen o donde nos invitan o que nos pueden criticar, que no hay problema, se trata de nuestro vínculo con WhatsApp. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, vigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Y como siempre les decimos, nos gusta que nos hagan parte de las alegrías que tienen en casa. Por ejemplo, el sábado 27, este sábado, Eugenia López cumple 9 años. Sus familiares le desean que tenga un hermoso y bendecido día. Yo también y mi hija Emilia, que es compañerita. Así que un feliz cumple para Euge. Señor director, ¿hay más? Sí, hola, buenas tardes. ¿Tuvieron alguna noticia del nuevo grupo de charlas sobre carreras de regularidad? No, pero seguramente el lunes estaremos informando. Lo que nos dijeron es que iba a haber otra reunión. Son 33 integrantes y era muy bueno. Miren qué bueno esto. Los premios Carlos. Estamos hablando de Carlos Paz y de la mejor temporada. Tienen a un firmatense, a una firmatensa. Estamos hablando. Mejor actor transformista, Mariquena del Prado. Hablamos de la creación de Horacio Sanzivero. Está nominado. Los premios Carlos está allí haciendo temporada con bien argentino. Y la verdad que nos pone muy contentos. Ojalá podamos en algún momento dialogar con Horacio. De turno, farmacia en la ciudad de Firmat. Farmacia Sichetti. ¿Dónde está ubicada? Preguntan en Carlos Casado 846. ¿Cómo se comunican? 420-532. Ese es el vínculo para estar con la farmacia Sichetti. Ventas, propuestas, servicios, empresas, todo. Locales y comercios. TDC lo sabe y así lo muestra. Porque cuando yo era chica, te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semilla, con menos semilla, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina. Ay, cómo me encantaría con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De a 100, de a 200. Mira qué divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza, decime, si no es una obra. Un Picasso. El Picasso del Fiambrín. Me encanta. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Bien, el Picasso del Fiambrín dijo la gran mariquena. Que como le mostrábamos recién, está nominada a los premios Carlos. Después de la pausa, vamos a pasar por Los Molinos, la escuela que se conoce como Campo Foresi tuvo fiesta del reencuentro. Hay más para contar porque firmada habrá más que 3x3 y vole. Y todo eso será el domingo y algo que nos queda en el tintero. Tras la pausa, más información de lo que sucede aquí en el sur de la provincia en esto que llamamos TS Noticias. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, y vernos hoy que más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma. El Club Argentino te presenta tu mejor verano. Gran pileta de 150 por 50 metros para disfrutar en familia, única en sus dimensiones. El más atractivo tobogán acuático del sur de la provincia de Santa Fe. Amplia zona de parrilleros, quinchos y vestuarios. Para niños y niñas, un espacio de juegos de parque, canchas de beach volley y amplios sectores para caminata recreativa en familia. Vení a disfrutar el verano junto a los tuyos. Villa Deportiva del Club Argentino de Firmat. Ruta 33. Vacaciones cerca de casa. ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Paulus y Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional. Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble. Y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura. Ventas y administración de casas, departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios. A la hora de elegir, elegí confianza. No esperes más. Y contáctanos. Paulus y Propiedades. Creamos oportunidades. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemanía Firmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465. 422599. 421511. PIN Heritage and of the PIN Church. PIN Heritage and of the Red Age. TIN Heritage and of the PIN rumah XI. TIN Indonesia. Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria Creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 La provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368 Donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios O con expedientes sucesorios Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones Para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones Loteos Topografía de alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Topografía de alta precisión para obras Olvido Todo ese frío reunido de una sola vez De vez En cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos Parece casi forzado, pero en realidad no está forzado Es que el eje trascendental de todo lo que está sucediendo Tiene que ver con la economía Cuando la provincia discute con los docentes Discuta el sueldo Cuando el gobernador habla también De cómo va a ser y discutir con la administración central Tiene que ver con el sueldo Y nosotros aprovechamos la llegada a la ciudad de firmat Del ministro de gobierno que va a hacer hincapié en esto también De la recaudación que derivan los empleados públicos y los sueldos Pero fundamentalmente en lo que insiste el gobierno de la provincia Que poner sobre la mesa la transparencia de cuáles son los números Que en muchos casos, como sabemos, no son los que uno quiere Pero que son los recursos que tiene para pagar sueldos El ministro pasó por firmat Además de hablar de qué significa un plasión deportivo En la plaza Fredrickson junto con el intendente Hablo y nosotros aprovechamos Del eje de cómo maneja el tema sueldo de la provincia De qué manera lo ejecuta Y qué es lo que viene por delante Nosotros queremos contarles que a la hora de pensar en dulce Pensamos en dulce manía Y en verano, cómo no pensar en los mejores helados Palito Bombón, Koffler Block Qué rico, qué espectáculo poder tenerlos después del almuerzo o de la cena Y quien quiere un chocolate Lo mejor, Nestlé con maní ¿Por qué necesitas un cobertor para tu pileta? Seguridad para niños Seguridad para mascotas Menos tiempo de mantenimiento Ahorro en productos químicos Sistema práctico Cobertor enrollable Seguridad y estilo en uno Podés elegir el color en cualquier diseño según tu pileta Loneras Luli Consultanos al 3468-5266-82 Como le dije, nosotros tenemos que dialogar Buscar consensos, acuerdos Pero cómo se logran los consensos, los acuerdos Con confianza poniendo todo sobre la mesa Nosotros vamos a poner absolutamente Vamos a ser muy transparentes en la información Y vamos a decir, estos son los recursos que tenemos Nuestro gobernador ha dicho claramente Nosotros vamos a actuar con transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos Hay mucho esfuerzo de los ciudadanos que paguen impuestos Hay mucho esfuerzo de las personas que la están pasando mal Y que muchas veces nosotros tenemos que atender Más que nunca tal vez situaciones alimentarias Para que ningún santos vecino le falte un plato de comida Entonces vamos a atender a los trabajadores públicos Que son una parte del sector público Porque nosotros no tenemos que pagar sueldo solamente Nosotros tenemos que hacer obras Venimos acá a comprometernos con el intendente Y a trabajar juntos Para hacer una obra en la ciudad por seguridad Y para incluir Y para que haya aparecimiento y deporte Necesitamos ocuparnos de las rutas Que están destruidas En muchos casos abandonadas Necesitamos comprar móviles Para que la policía pueda trabajar Por la seguridad de todos nosotros Que es el flagelo Y es la mayor demanda de nuestra sociedad santa vecina Si no, no hablaríamos también de seguridad acá Tenemos que ocuparnos De que las escuelas estén en condiciones De que haya elementos para los educandos Tenemos que invertir en medicamentos En los hospitales No se trata solamente De una parte, de un sector El público Se trata de todos los santa vecinos Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Honestos, sinceros, transparentes Y vamos a poner los recursos sobre la mesa Y no vamos a gastar más de lo que tenemos Ahí está, un punto clave Cosquín está siendo un atractivo de verano Para verlo por televisión Y también con la gran participación del público Es uno de los eventos del verano En la República Argentina Histórico Hoy es el turno y es el momento De la delegación de Santa Fe Día importante Viernes Con números de muy buena calidad Por ejemplo, como Raulito Barrosa Entre otros Y Diego Torres También estará esta noche en Cosquín La delegación de Santa Fe se prepara Su representante En este caso El secretario de Desarrollo Cultural Es el que habla Nos habla de las expectativas Y de la ilusión de esta noche Y presentarse en Cosquín La delegación es muy positiva La verdad es que en tiempo récord En 50 días o un poquito más Pudimos armar un espectáculo Con 60 bailarines Con músicos de toda la provincia Con un ensamble musical De gran calidad Para poder estar representando A la provincia de Santa Fe en Cosquín Y no dejar vacante ese espacio Lo cual hubiera sido una lástima Así que en ese sentido Una valoración positiva Del compromiso Del Ministerio de Cultura Y de la provincia de Santa Fe Por estar presente también En el escenario popular Más importante de la Argentina Que es el escenario Próspero Molina De Cosquín Y en el festival También folclórico Más grande del país Y las expectativas son muchísimas Primero porque nos toca Estar en una noche muy importante La séptima luna El viernes En horario central Representando a nuestra Querida provincia de Santa Fe Y a sus distintos paisajes culturales Y llevando los distintos ritmos Las distintas También letras y poesías De todos los paisajes culturales Que tiene la provincia de Santa Fe Que son por suerte Muy variados Muy diversos Y muy ricos En cuanto a su calidad artística Así que esperamos que sea Un éxito Y una experiencia inolvidable Para todos los que forman parte De la delegación provincial Con la televisión en directo De la señal Santa Fe Del canal público Con un horario importantísimo Rodeado de grandes artistas De nivel nacional e internacional Que nos van a preceder En la programación Y que después van a seguir Cerrando la noche Junto a Diego Torres Los Nocheros Raúl Barbosa Grandes exponentes De la música popular argentina Que esa misma noche Van a compartir escenario Con la delegación Santa Fecina Así que un gran desafío Pero también un enorme orgullo Representar a la provincia De Santa Fe En este tan importante escenario La escuela Campo Foresi Así se la conoce En Los Molinos Es una escuela rural Que tiene La posibilidad De hacer una fiesta Del reencuentro Y como no aprovechar Nosotros Llegar en ese momento A través de nuestros compañeros En este caso A la vidania De llegar De ver Una muy buena propuesta Allí estaba La directora Que también fue maestra Allí estaba El presidente comunal De Los Molinos Y los micrófonos De TS Noticias Para encontrar Este reencuentro De la escuela Campo Foresi En Los Molinos Porque cuando yo era chica Te compraba En medio kilo de pan Y los 200 gramos De fiambre Pero ahora no mi amor Ahora elegís el pan Que vos querés Con más semillas Con menos semillas Con tantas delicadezas Y después te venís a buscar El fiambre Que ya está todo cortadito Nada de tener que esperar La máquina Ay como me encantó La máquina de cortar fiambre Pero esto es una maravilla De asciende a 200 Mira que divino el huevo Ay me encanta Una delicadeza Decime si no es una obra Un Picasso El Picasso del fiamblin Me encanta Tenemos lo que buscas Todos los días En Supermercado Beltrán En Icer Hogar Nos renovamos Para seguir siendo Tu elección de confianza Con más de 43 años De trayectoria Te acompañamos En cada etapa De tu vida Y estamos en cada ambiente De tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos Todos los medios de pago Cuotas con ahora 3 6 12 Y 18 Te esperamos En nuestra casa central De firmat Y sucursales de bombal Bigand Carreras Chanear ladeado Corral de bustos Y caferata Icer Hogar Donde tu hogar Descubre su mejor versión Estar en la segunda escena Del reencuentro Y de darle vida Nuevamente A lo que es esta carpa Del campo Foresi Y bueno Acá tenemos a Carmen A la presidente De la asociación cooperadora Pero entre medio De toda esta gente Hay un montón De personas Que colaboraron Durante un montón Un montón de años Para que la escuela Este hoy Como la podemos ver Yo desde el 2018 Soy la directora A cargo Pero mi historia Comienza Por allá Por el año 95 En donde Vine a ser docente De esta institución Y la verdad Como lo digo siempre La voy a llevar siempre En mi corazón Y voy a estar apoyándola Aunque llegue el momento De mis jubilaciones Y no esté más En la escuela 6004 Una de las pocas escuelas Que hoy está en pie Que no es poca cosa Estamos luchando Por un proyecto Que hace muchísimo tiempo Que tiene que ver Con los caminos de ruralidad Hay un expediente Que está en marcha Esperemos que eso Se pueda concretar No solamente Para la escuela Sino para muchos productores Que también viven En la región Para nosotros Desde nuestro lugar Que ocupamos Es muy importante Seguir apoyando Y seguir trabajando En este tipo De acompañamiento Para esta institución Que realice Un esfuerzo enorme Y que seguramente Con el acompañamiento De ustedes Y con la colaboración De ustedes Esta escuela Se va a seguir Fortaleciendo Que es lo más importante Para nosotros La pinta que tenían Los chorizos Ahí le acercaban A la pantalla Última propuesta Del fin de semana Y atentos deportistas Básquetbolistas Voleibolistas Mujeres y hombres Se viene el 3x3 Y también el torneo De bola Y será aquí En pleno centro Sobre Boulevard Colón Donde está el playón Deportivo De Básquet Las dos canchas Y cómo no aprovechar La oportunidad Para dialogar Con Facundo Ibáñez Del área de deportes Con Gina También Dijuni Que es de Firmat Joven Ellos dos nos dan Detalles De lo que será Una muy buena propuesta De domingo Que además de tener deporte Incluye algo de música Y un buffet De natación Del Club Argentino Generamos ideas El 28 de agosto Cupos limitados Reserva tu lugar Nosotros nos encargamos De todo Cósmico Tienda de viajes Firmat Santa Fe Así es Edu La idea acá Es invitar A la comunidad Firmat A las localidades vecinas A participar De un gran encuentro Deportivo de verano El evento Se va a realizar El domingo Este domingo 28 A partir de las 18 30 horas Acá en el galpón Del pueblo Y en el playón Del ferrocarril Vamos a desarrollar Dos torneos Por un lado El 3x3 de básquet En las categorías U13 U17 Y mayores En los que respecta A la rama masculina Y mayores En la categoría Perdón En la rama femenina Sí, mayores de 15 años Ya pueden participar En esa categoría Por otro lado Tenemos el torneo De vole y mixto Sí Que cada equipo Va a estar compuesto Por 8 jugadores Como máximo 6 como mínimo Dos mujeres en cancha Y las rotaciones Son libres Este evento Es auspiciado Por la municipalidad Sí A través del área De deportes Y firma joven Referenciamos El objetivo del evento Que también está bueno Decirlo Facu Sí, la verdad Que nosotros Ya venimos realizando Este evento Hace varios años Y el objetivo Siempre es impulsar El deporte El deporte comunitario Sí Que firmar Pueda seguir Teniendo estos eventos Que son lindos Para tener un encuentro En familia Más allá De lo deportivo El torneo En realidad Es compartir Esa la idea Que puedan pasar Una linda tarde Y aprovechar Su tiempo libre Y la dispersión Bien A partir de las 6 y media Vamos a estar Ya acá Con las inscripciones Aparte igual Si no se pueden inscribir Por el número de teléfono Que es 15 59 73 22 Así que bueno A partir de las 18 30 Lo vamos a estar esperando Acá en el playón Para que se puedan inscribir Más o menos Daremos comienzo A la actividad A las 19 horas Y vamos a contar Con un servicio De bufet A cargo de la subcomisión De natación Del club argentino Y vamos a también Contar con varios premios Para los ganadores Algunos sorteos Ya que muchas Empresas locales De firmat Se sumaron Así que Los esperamos A todos el domingo Y será también La propuesta Para quien quiera venirse La región Está abierta No solo para firmatenses Exactamente Para la ciudad Y para la región Quien se quiera sumar Los esperamos Va a haber también Un poco de música Así que El que por ahí No quiera Hacer el deporte Jugar Puede venir A tomarse unos mates Y mirar un poco Del deporte La propuesta está La podemos tomar Recuerden que también Como mayores Podemos jugar Firmar Del Ortondo Chañar Tierra de De básquet Bueno De venado tuerto Pueden llegar Nos queda algo En el tintero Que tiene que ver Con lo que ustedes Nos cuentan Y por supuesto Lo vamos a ver Señor director Tierra de Siempre recuerden Que es el 650868 Donde nos pueden Por ejemplo Mandar esto Torneo de verano De 3x3 Domingo 28 Este domingo 1922 Decíamos recién El buffet Está a cargo Del equipo de competición De natación Del club atlético argentino Te esperamos En Sarmiento y Boulevard Colón Habrá Tortas Pizzas Hamburguesas Gaseosas Cerveza Agua caliente Recuerden El 3x3 Está organizado Por la gente De Firmat Coven Y el área de deporte De la municipalidad De Firmat Y el buffet Como decía Recién La gente De natación Del club argentino Está a cargo De ellos Última pausa En TDC Noticias ¿Cuándo vengamos? Vamos a ver Si todas las actividades El aire libre Tienen la buena confirmación Del pronóstico Del servicio meteorológico Para decir Hay buena temperatura Habrá sol El cielo estará despejado Ya venimos Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos hoy Y vernos hoy Que más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Más me alejo Más me alejo Ángel Sí Técal Más me alejo Técal Y Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemanía Firmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. ¿Qué es pintar? Cubrir con pintura una superficie. En el diccionario de Color Plus Pinturerías, pintar va mucho más allá de eso. Por eso contamos con especialistas. Y las mejores marcas para que elijas lo que realmente necesitas para concretar lo que no te imaginás. En Color Plus Pinturerías, pintar es mucho más que pintar. Avenida Rivadavia y Cincuentenario, de 8 a 12 y de 14, 30 a 19 horas. Celular 03465-4217-12. Nueva Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito. Migliasa Maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599-421511. En la terminal, Cool Show. Muchos juguetes, útiles, merchandising de cine y fútbol, pelis y juegos. Reparamos tu consola, Cool Show. Un lugar que adoran los niños. Gran stock en tecnología y accesorios. Cosas lindas y cosas útiles. Regalos. Si te olvidaste, te lo recordamos. Cool Show. 365 días abierto. Cool Show. Lo que busques, siempre estamos y tenemos de todo. Cool Show. Pásate por la terminal. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad que me permite estudiar desde donde esté. Que me conecta con una red de compañeros, profesores y organizaciones para tener la mejor experiencia. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar approved söndermos. No llamo. 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 Letra Dice. Mentora. Paulus y propiedades Creamos oportunidades Pampacom es un espectáculo Internet con velocidad TV, HD, Full Con calidad Todas las conexiones Con fibra óptica En Pampacom La mejor conexión Es con vos Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma Desespero Suena Catupecumacho En el final de TDC Noticias Recuerden siempre Porque hay gente que nos dice Al mediodía yo no los puedo ver La repetición 21 horas Y también pueden encontrar El programa completo En el sitio de YouTube De TDC Online Y también por supuesto Visiten la página Y sigan informándose Con todos los cortes De contenidos Que vamos proponiendo Momento final Vamos a ver Números de la Quiñela Mercado de Cereales Y el pronóstico del tiempo Ciertan las inscripciones A tres nuevas carreras CUF y UTM Tecnicatura universitaria En programación Licenciatura en tecnología médica Tecnicatura universitaria En seguridad vial Para más información Seguinos en nuestras redes Ahí está La Quiñela Nacional A la cabeza El 1484 Segundo ubicación 4591 Tercero El 4813 Cuarto El 881 Quinto 6553 Tengo que dar vuelta la página Y los tengo que invitar a ver La Quiñela Provincia de Buenos Aires A la cabeza 3888 Segundo ubicación 1825 Tercero 4181 Cuarto 6039 Quinto 9826 Y ahora Aparece la Quiñela Provincia de Santa Fe 7017 A la cabeza 9086 Segundo ubicación 473 El tercero 6025 El cuarto Hasta el quinto El 6308 Señor director Vamos en busca De las organizaciones MotoGP 2024 Salida grupal a España A Italia Para ver dos carreras Salimos el 28 de agosto Cupos limitados Reserva tu lugar Nosotros nos encargamos De todo Cósmico Tienda de viajes Firmat Santa Fe Buena propuesta La de gente De Cósmico Para ese gran viaje Soja 276 mil pesos En baja Maíz 156 mil pesos En alza Se mantienen estable El trigo El sorgo Y el girasol Como cotizó el trigo 185 mil pesos Como lo hizo el sorgo 157 mil Como lo hizo el girasol De 290 mil Y ahora Y ahora Nos metemos En el pronóstico del tiempo A ver Todas las jornadas Al aire libre Todas las propuestas Al aire libre Que tiene el suelo De la provincia Como van a estar Y como se van a poder hacer Ahora si ya estoy listo Para ir al mercado De fiambres Tengo todo eso Para disfrutar 17 de mínima 32 de máxima Para el día sábado Soleado Domingo Calor 18 de mínima 32 de máxima Soleado Lunes Más calor 19 de mínima 35 de máxima Soleado Fíjense El martes 20 de mínima 37 de máxima Soleado El miércoles Baco un poquito Habrá nubes 22 de mínima 36 Pero lo que anuncian Es una semana De mucho calor Por lo menos En los primeros 3 días Para la próxima Lunes, martes Y miércoles Aprovechando el que está de vacaciones Yo por ejemplo Que voy a aprovechar De tomar vacaciones Y por otro lado El que le toca trabajar Bueno Serán días diferentes Nos vamos a reencontrar En realidad Se van a reencontrar Con todo el equipo De trabajo De Pablo Yo me tomaré vacaciones Es lo que me corresponde A esta altura del año Por supuesto Un gran equipo De trabajo Compañeros Que saben muy bien Cómo hacerlo Al aire O detrás de cámara Porque esto es un equipo Es esto lo que proponemos Con TS Noticias De lunes a viernes 12.30 en vivo Y 21 horas Repetición Que tengan un muy buen Fin de semana Gracias por habernos acompañado A veces espero Salgo mucho A veces vuelvo Más ¡Gracias!